¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su punto de vista? El presidente López Obrador no es muy bueno para el trato con las relaciones exteriores. ¿Qué significan estas señales? ¿Qué significan de distintos partidos? Por ejemplo, los gobernadores del PAN se reúnen con el presidente y le dan su apoyo. Algunos otros ex cancilleres mexicanos proponen también cerrar filas O sea, pareciera que independientemente de las diferencias que existen al interior de nuestro país con el gobierno federal Hay esta necesidad de cerrar filas en torno al presidente mexicano Sí, pero más que en torno al presidente tiene que ver con una especie de espíritu de unidad nacional frente a un enemigo externo Me parece a mí que las luces que ha enviado el presidente Trump facilitan una negociación Dejan un poco por cansancio las críticas al presidente sobre lo que está diciendo cotidianamente Y entonces permiten a los mexicanos una salida en búsqueda del enemigo externo Que eso favorece señalamientos de luces favorables al propio presidente López Obrador ¿Qué tendría que hacer el presidente López Obrador cuando vimos, por ejemplo, posiciones muy firmes de los expresidentes ahora Peña y Calderón e incluso Fox? Bueno, el presidente va a tener que establecer la búsqueda, ahora sí, él, de una relación directa Una llamada directa y no hay pretexto para decir que no hay línea a su alcance En este momento ya es un tuatunco, un cara a cara y el presidente no lo va a poder evadir Si lo busca en este momento con la salida del canciller hacia Washington y no reciben al canciller Ebrard Lamento decirle que la situación se va a volver muy tensa Y cuando menos el presidente Trump tiene interés en aplicar la primera parte de su proyecto de aranceles Del 5 al 25% y eso sería suficiente para desestabilizar a pequeños productores Claro ¿Cuál es el papel que ha tenido la cancillería? Me parece que está ausente No sólo porque Marcelo Ebrard pueda o no ser un canciller con las capacidades Sino porque la propia manera de manejar el gobierno del presidente Obrador Anula prácticamente todo lo que está a su alrededor Sí, la vieja tesis leninista que ha utilizado el presidente De que la mejor política exterior es la política interior En este momento está fuera de contexto y fuera de lugar Los procesos globalizadores realmente meritan tener una posición Sobre no solamente las relaciones bilaterales o multilaterales Sino todas, e insisto mucho en ello El presidente no tiene esa visión, ni global ni internacional La ausencia de Marcelo en este momento puede complicarle un poco las cosas Porque en el círculo interno del presidente no existe otro personaje Con esa capacidad de manejar la política exterior Pese a las dificultades que hay presupuestales El manejo del servicio exterior mexicano está realmente en declive Hay gran tristeza entre los embajadores de carrera Y obviamente los que participan en ello Y esto no es un buen aviso para lo que se requiere En términos de la posición de México como actor global En una geopolítica que nos favorece Si quisiéramos hacerlo de lleno y de fondo Pero la verdad es que estamos muy limitados en esa visión Y los alcances y repercusiones pueden ser muy graves en los próximos días Ya le han cancelado por dos ocasiones reuniones de primer nivel al canciller Marcelo Ebrard ¿Qué significa esto? Pues en gran medida es parte del proceso de negociación La famosa carta que envía el presidente López Obrador a Trump En realidad es una solicitud Por favor recibanlos para que les expliquen que si estamos haciendo Lo que dicen que no estamos haciendo Esa es una petición de principio que dada la lógica que él está empleando A partir de una acusación, acusaciones delicadas Señalar que es falacia lo que ha hecho el eslogan del presidente Pues vendrán unas respuestas muy sólidas como está ocurriendo ya en los twitters del presidente Trump Y la verdad nadie desea que se apliquen esos aranceles Porque si va a tener un impacto económico Y creo que esta es parte de donde menos se esperaba que podría ocurrir Bueno, sí se esperaba un poco esa respuesta tarde que temprano Pero queríamos que pasara el primer informe de gobierno cuando menos En este momento ya las cartas están muy abiertas El juego está muy claro Y debo decirlo, la relación de México con Estados Unidos Es una relación sumamente asimétrica En contra de nuestros intereses y nuestras ventajas A partir de la estructura gubernamental que la atiende son muy limitadas El tema de la migración ¿Realmente México puede y debe y le corresponde detener en la frontera sur a los migrantes? Digamos que no detenerlos La posición del presidente, la posición del nuevo gobierno Y la posición que había señalado la secretaria de gobernación en los inicios Es que el tema de la migración se había resuelto Y que nunca lo había hecho un gobierno Realmente lanzar al vuelo las campanas en ese tema Es no entender lo que está pasando en México No es que les preocupe México a los migrantes Lo que les interesa es llegar a Estados Unidos Somos un país de paso Pero la llamada del presidente Los actos de gobierno que ha generado De que se queden aquí De que trabajen Para tener ciertas consecuencias Benévolas de los Estados Unidos De que se está haciendo En este momento ya se fueron a la basura Y hay que decirlo tal cual El tema de la migración Siempre ha sido un tema de riesgo Y de seguridad nacional Desde Cuba, desde Centroamérica Ahorita es Centroamérica lo que predomina Y creo que nuestras posibilidades De resolver el problema son mínimas La porosidad de la frontera sur es real Es un hecho Aún y a pesar de que saturáramos Con fuerzas armadas o guardia nacional en la zona Sería insuficiente El tipo de protocolos que hay El tratamiento que se les tiene que dar El nivel del Instituto Nacional de Migración Dicho con la responsabilidad Además sin el presupuesto Y sin recursos Híjoles, me cuesta mucho trabajo Pensar que hay alguna vía De solución en este momento Habrá que cambiar Habrá que ponerle atención El presidente tiene que ponerle atención El asunto de guardarse el dinero Bajo el colchón No resuelve problemas Son para utilizarlos Y resolver los problemas que tenemos Ese es uno El asunto de las vías